Muy buenas mi gente, bella y gozo de internet, les hablen así con otro video más para el canal, con otro video más para ustedes El día de hoy, tengo el cabello blanco, no estoy pelado, es blanco, la iluminación está un poquito jodida Pero el día de hoy les traigo un video más para el canal, un video más para ustedes El día de hoy, Don Osvaldo Misterios Claramente, bueno, no sé si todos ustedes saben, pero yo tuve un cierto detalle con Pelo Music Que le dio de baja a todos los temas de callejeros que yo subí al canal Y lo hizo de mala leche, como dicen ustedes, lo hizo de maldad Pues yo no estaba monetizando, pero me tiraron dos strikes ¿Ok? Así que, lastimosamente, cualquier cosa que tenga que ver con callejeros No voy a poder reaccionar, perdón, cualquier cosa que tenga que ver con Pelo Music ¿Ok? No voy a poder reaccionar porque claramente tuve un detalle con esa gente No les gustó que yo les hiciera video reacción Y me dieron dos strikes y le dieron de baja a todos los videos que yo subí de callejeros Así que, como vi ahora, Don Osvaldo, el canal es de Don Osvaldo No creo que sea, no creo que tenga nada que ver con Pelo Music, esperemos que no Pero a todas esas personas que me preguntaron que qué pasó con callejeros Bueno, pasó eso, no pude hacerle más reacción a sus temas por la productora que es Pelo Music ¿Ok? Así que, mis amores, vamos a ver de qué trata todo esto Don Osvaldo, Misterios, go al video ¡Gracias! 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 Le rezaba a un padre sin hijos que no era profeta de su religión A ver... ¡Gracias! Gracias. 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 Si un día... Ya va, weón. Si pudiera extrañarte un día... Que va? El ateísmo. Es que no. Gracias. 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 Pero como no quiere extrañarlo No quiere extrañarlo No entendí nada Me gustó el tema pero no entendí nada A ver No es que por donde sea O sea entendía cosas pero después hablaba Cantaba y me perdía más todavía Bueno marico no sé No sé Después lo escucho más veces Porque tengo que escucharlo como 200 veces para entenderlo Igual en la caja de comentarios Si ustedes saben que significa chicos La caja de comentarios está para eso para ustedes Y se los agradezco siempre Como siempre se los agradezco Respondiendo comentarios todos los días Así que chicos Enlace aquí con un video Que no Que me gustó el tema Pero no entendí la letra Les mando un super hiper mega beso y abrazo Pórtense mal Para que las cosas les salgan bien Like Suscríbanse si les gusta el contenido Es Nace aquí Se despide Bye Pero lo que te digo Aquí la letra Que te dejó